Estamos con Alejandra Rodríguez de la Organización Política Transfeminista Yo No Fui, que está participando de la trama de mujeres que se fue armando ahí en la toma de Guernica y bueno, justamente como nos parece que es una de las instancias más dinámicas de lo que está sucediendo ahí, que en realidad es un escenario muy complejo y con un montón de aristas, pero bueno, queríamos especialmente conversar sobre cómo se fue armando esa trama. Bueno, Bárbaro, buenos días para todos, todas, todes. Bueno, la trama comienza a armarse cuando las compañeras que están protagonizando la toma, que en realidad estaba dirigida a las ministras de la mujer, ya sea de la provincia de Buenos Aires como de la cartera nacional. Nosotras recogemos esa carta, recogemos esos planteos y nos sentimos interpeladas también desde las instancias y bueno, a partir de ahí nos empezamos a nuclear un grupo de organizaciones y decidimos ir a la toma, conversar con nuestras compañeras, con las mujeres, con las disidencias y tratar de comprender un poco más a fondo cómo estaban atravesando ellas este conflicto y a partir de ahí iniciamos, constituimos lo que llamamos la Asamblea Popular Feminista o Feminista Comunitaria, ahí en la toma, que está integrada por las organizaciones que fuimos ese día, por otras que se fueron sumando y también fundamentalmente por las compañeras, compañeres, mujeres, disidencias, lesbianas, trans, bisexuales que viven en la tristana hora, protagonizando, ocupando la tierra ahí en Nernica. O sea que así se arma la trama y lo primero que se decide hacer es escribir un documento donde nosotros en ese documento de alguna manera planteamos cuál es la perspectiva que el feminismo puede ponerle a este conflicto en el sentido de que para nosotras no se trata únicamente de luchar por la tierra porque luchar por un pedazo de tierra en un punto no cuestiona la lógica de la propiedad privada o sea, a nosotros no nos interesa la tierra, o sea, la lucha por la tierra termina siendo incompleta en el sentido de que para nosotras de lo que se trata es de cómo queremos habitar esa tierra Entonces por eso en el primer documento le pusimos el nombre Tierra para Vivir, Feminismos para Habitar porque en realidad tenemos una comprensión integral de cómo queremos vivir en la tierra o sea, en la relación con la naturaleza, la relación entre nosotros, el tipo de afectividad que queremos construir queremos vivir sin violencias, queremos construir lazos de cooperación, de solidaridad permanente queremos la política, queremos niñeces que vivan, que tengan vidas lindas, que sean felices Nosotras queremos tener vidas lindas y felices, no queremos vivir de cualquier manera Entonces, un poco lo que empieza a pasar es que empezamos a evitar ese conflicto desde el feminismo también de una manera nueva para nosotras También es una experimentación para el feminismo estar atravesando y viviendo este conflicto Ahí también hay una impronta que estamos aportando, descubriendo y construyendo el hacha, eso también es algo muy potente No sé si podría poner palabras, pero la sensación de estar construyendo un modo de transitar un conflicto desde el feminismo y con compañeras que vienen haciendo un recorrido de activismo de mucho compromiso y que nos encontramos ahora juntas pensando y activando esto es una experiencia muy vital, digamos, muy fuerte A mí, escuchándote y además leyendo el material que ustedes hicieron circular una de las cosas que me parece más radicales de lo que está sucediendo ahí es justamente esto que planteás como un deseo de vivir bien como una dimensión casi diría excedentaria en el interior de una situación de gran precariedad, digamos, de incertidumbre, de riesgo de estar muy al límite de la nada, digamos, del no tener nada y como en esa situación, digamos, me parece que producen ahí como un corrimiento del discurso y de la lógica y del sentido común que en la propia toma también, digamos, se instala, digamos, que es el de la pura necesidad, digamos y creo que ahí están dando un combate Y sí, porque en definitiva lo que nosotros empezamos a ver con mucha claridad es, por ejemplo, todas las situaciones de violencia que se dan adentro de la toma que hacen a la manera en la que están pensados, estructurados, naturalizados los vínculos afectivos, los vínculos entre los vecines, entre las parejas, las familias todo eso apareció también en la asamblea con mucha fuerza o sea que también ahí dijimos, bueno, acá tenemos que desarmar esto tenemos que empezar a trabajar y desarmar estas prácticas violentas porque con tierra, aunque la tierra esté, esta práctica no puede estar o sea, la tierra no va a solucionar esto Entonces ahí, una de las cosas que hicimos fue empezar a trabajar un acompañamiento en relación a esas violencias se hicieron cosas muy puntuales, intervenciones muy puntuales de compañeras, compañeres que habían sido agredidos que estaban pasando situaciones realmente extremas o en sus propios hogares o también a partir de relaciones con vecinos, vecinas y después por otro lado, bueno, después empezaron a abrir distintas propuestas nosotras lo que propusimos también, algo que las compañeras demandaban las compañeras de la toma, que era la necesidad de que las voces de ellas estén presentes, que se conozcan sus vidas porque también lo que veíamos, y lo veían ellas con mucha claridad es que todo el tiempo los discursos que se producen desde los medios de comunicación, hegemónicos sobre todo son discursos del odio, discursos que lo que hacen es como criminalizar este conflicto, criminalizar esta lucha, esta protesta pero no pone de relieve los motivos, digamos, y las injusticias y las violencias previas que estas familias y tres mil familias vienen arrastrando hace décadas o sea, son generaciones de familias que nunca han tenido donde vivir que han vivido de forma itinerante, de la casa de un familiar a otro en la calle, abajo de un puente digo, y para nosotras la violencia más fuerte es esa o sea, cómo poner, nombrar esas violencias desde las propias protagonistas desde las propias compañeras que están ahí más allá de que también, yo te diría que tampoco nos gusta mucho esta idea de pensar en ellas y en nosotras o sea, las que protagonizan la toma y las que acompañamos nosotras estamos queriendo componer algo ahí lo que estamos haciendo es componernos colectivamente esta es una composición porque esas violencias también atraviesan nuestras vidas no es que es algo que está fuera de nosotros de repente las compañeras que tenemos hoy un lugar donde vivir y demás las violencias también nos atraviesan y bueno, y a partir de esta necesidad que te comentaba decidimos hacer un libro, un librito con las voces de ellas como una manera también de amplificarlas o sea, tratamos de construir como una caja de resonancia para esas voces y bueno, y eso todo también en la urgencia porque el desalojo estaba previsto para el 23 o sea que teníamos de poco tiempo y en poco tiempo logramos estructurar estructurar fuerzas, organizarlas y hacer diferentes cosas digamos, una de esas fue esta publicación ¿Y con qué otras organizaciones están articulando? Bueno, las organizaciones que estamos ahora así como más presentes bueno, con pequeñas la red Potencia Sur Tegería Panambí Colectivo Feminista Catagua que es un colectivo del Conugano Sur y después varias organizaciones que apoyan que digo, ayer por ejemplo para el tema de las donaciones las varias colectivas feministas que están en capital o que tienen sus prácticas ahí enseguida activaron, ayudaron a hacer discusión a buscar lugares para recibir las donaciones digo, también el tejido es un tejido que se reorganiza y se activa en torno al conflicto que también es hermoso podríamos decir que entre todas estamos componiendo este acompañamiento algunas por ahí más en el territorio en el cuerpo a cuerpo acuerpándonos de alguna manera pero también en los otros acompañamientos son necesarios digo, diría también, por ejemplo esta conversación que estamos teniendo también es parte de ese acompañamiento para nosotras la verdad que sí que lo pensamos de esa manera Y hay algo que dijiste también que me parece potente que si bien hay una organización preexistente hay una enunciación feminista hay una tradición hay unas luchas feministas sin embargo hay un encuentro y por lo tanto también ese lugar de enunciación no queda fijo no queda indemne sino que también se expone al encuentro y a la modificación ¿no? Absolutamente Sí, es que yo creo que si hay algo que el feminismo aporta también es esta posibilidad de pensar que la política la tenemos que reinventar todo el tiempo no tenemos una idea clausurada ni nosotras mismas dentro del feminismo también tenemos discusiones enormes entre nosotras tenemos diferencias nos vamos nombrando, renombrando nosotras no podemos pensar hoy un feminismo solamente de mujeres digamos para nosotros es una idea que ya quedó muy atrás por ejemplo estamos hablando nos estamos repensando como transfeministas estamos pensando que el feminismo tiene que ser popular y tiene que ser comunitario porque eso es lo que apunta directamente con la transformación de los modos de vida y de existencia si no podemos cambiar los modos en que vivimos la vida no tiene sentido o sea hacemos militancia porque lo que queremos es construir otro tipo de vidas y de relaciones afectivas relaciones con la política digo también eso cómo estamos comprendiendo la relación con la política con el poder o sea para nosotros todo esto es una es un experimento de alguna manera ¿y qué horizonte están avizorando más allá de bueno de si el desalojo finalmente se produce si es posible resistirlo veremos qué podemos hacer entre todas y todos y todos digamos para resistirlo pero bueno de todos modos me parece que hay una experiencia también en curso ¿no? Sí bueno primero yo creo que siempre el tránsito por un conflicto es la posibilidad de construir un colectivo que es ese colectivo que está transitando el conflicto o sea como que el conflicto también es una suerte de parto de un colectivo y en este caso yo creo que nosotras estamos que para nosotras el ojo es muy probable que se produzca pero para nosotras ya ya hay una resistencia activa ya hay una hay una una lucha ganada que es esa lucha es este encuentro que nos permitió reconocernos y que nos permite estar juntas pensando este conflicto posibilidades como horizonte de seguir fortaleciendo nuestras organizaciones nuestras prácticas y no abandonar nunca la idea de que queremos realmente transformar los modos de existencia y de vida y que el acceso a la tierra el acceso al hábitat justo es una lucha que el feminismo tiene que abrazar digamos con muchísima fuerza nosotras estamos muy tenemos mucha preocupación mucho dolor por las imágenes las realidades lo que se vive en la toma es realmente doloroso hay una precariedad muy grande necesidad muy grande pero también tenemos una enorme vitalidad tenemos estamos contentas estamos juntas nos tenemos contamos con nosotras nos sentimos fuertes estamos dispuestas a transitar y acompañar digamos todo este conflicto hasta que se produzca lo que se tiene que producir pero para nosotras la construcción continúa o sea es un tránsito que después va a tener su continuidad y ya estamos trabajando en esa continuidad bueno gracias Alejandra no por favor gracias a vos por el espacio y por también acompañarnos desde desde el programa bueno y también desde la editorial la verdad que te lo agradecemos mucho en nombre de todas las compañeras que estamos en la asamblea bueno un abrazo enorme un abrazo grande adiós buen día buenas buen día mi nombre es Camila soy compa vecina delegada madre hija nieta sobrina estoy ocupando tierras de la recuperación de los cuatro barrios de Guernica bueno estamos acá estamos hace más o menos dos meses intentando y organizando el barrio con asambleas espontáneas y desde que estoy acá más o menos hace un mes más o menos surgió la surgió la necesidad de generar y llamar a las compas feministas compas independientes compas de agrupaciones de colectivos de agrupaciones de distintos movimientos de mujeres para crear y generar un acompañamiento a todas les vecines madres solteras trans lesbianas compas que están acá con una en una situación que vulnera doblemente todos sus derechos vulnera sus vidas sus condiciones por la precariedad en la que estamos y por la desidia de un estado que históricamente nos nos abandonó digamos como se ausentó con el machismo y la misoginia todo el tiempo latente y como se replica el sistema patriarcal también acá adentro entonces llamamos y convocamos a organizaciones de mujeres para poder organizar asambleas feministas que ya van dos dos asambleas mujeres ahora se viene la tercera por suerte se puede coordinar se puede organizar aunque en las semanas cuando cada vez que terminamos una asamblea en las semanas también tenemos trabajos territoriales de acompañamiento a compas que están sufriendo violencia de género abuso estamos en un punto crítico también con el próximo desalojo y eso lleva a que nos organicemos en conjunto con todas las mujeres del territorio más las compas de por fuera digamos que vienen a acompañar también esta situación que se aproxima que se les alojó el primero de octubre a través de las asambleas como que sentimos estamos coordinando y nos acuerpamos para nada saber que nunca más estamos solas que la tierra en la que vivimos no se negocia que no nos vamos a ir vamos a seguir resistiendo con nuestros hijos el día a día y que nuestros cuerpos tampoco se negocian no se violan no se tocan y si pasa eso hay un montón de compas que van a responder por nosotras mismas y es un laburo colectivo también de empoderamiento para cada vecina y las que se acerquen a esas asambleas y para nosotras mismas también porque no estamos exentas del machismo ni exentas de construcciones culturales recontra minimizadoras e invisibilizadas porque fuimos por mucho tiempo invisibilizadas y las niñeces también las priorizamos así que nada eso ahora mi compa Sime va a decir unas palabras bueno mi nombre es Sime Sime yo soy amiga de Cami en principio llegué acá a Lorrio para acompañarla ella con bueno en principio su su proyecto de construir su casa acá en el terreno que estamos ocupando y también sumándome al proyecto de espacio comunitario que queremos realizar en un futuro bueno a medida que iban pasando los días acompañándola a ella empecé a ver las necesidades que reciente comentaba Cami o sea la necesidad de intervenir directamente acá en el barrio no solo con un acompañamiento sino también generando generando actividades generando bueno todo este movimiento que se está dando dentro del barrio a través de la convocación de la autoconvocación de las vecinas las mujeres y los organismos que vienen desde afuera bueno también tratando de de que adentro del barrio intervengan medios de comunicación y demás organismos que puedan con sus herramientas ayudarnos a visibilizar todo esto que está pasando siempre bueno con con esa mirada en la que no se vea perjudicada esta lucha y y bueno básicamente eso generando generando propuestas para resolver las problemáticas que se generan acá adentro en cuanto a las asambleas feministas como dijo Cami ya va a ir la tercera y y bueno era necesario que intervengamos las mujeres trans y ciencias porque bueno mayormente lo que se vive acá es una violencia machista constante y y bueno necesitamos construir un barrio en donde estas cuestiones no se den porque queremos construir desde bueno básicamente desde bueno una mirada y un enfoque que que nos ayude y no que nos perjudique entonces ahí nos enfrentamos con un montón de cuestiones ¿no? abusos violencia de género desidia y actuamos con un estado completamente ausente así que es todo un desafío a mí en lo personal como feminista me interpela interpela de manera por momentos muy muy emocional me atraviesa mucho el hecho de ver a compas a vecinas que la están pasando muy mal y eso también nos hace accionar y bueno básicamente es eso lo que hacemos generar generar espacios generar una escucha un acompañamiento y bueno avanzar para para crear el barrio que queremos que es un barrio en donde todos puedan ejercer sus derechos en donde las niñeces puedan crecer de manera sana acompañadas y que las mujeres también puedan independizarse puedan puedan salir de esos de esos vínculos violentos y bueno eso es lo que queremos generar ese es nuestro foco principalmente de